Decisiones, decisiones. Hay un montón de pokémones de la cuarta generación, o sea que se pueden hacer su evolución con la piedra Sinnoh Stone que salió recientemente en el juego de Pokémon GO, pero solamente tengo una y se puede recibir una cada siete días, así que hay que decidir. Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis vídeos, bienvenidos al canal de Pokémon Let's Go Framer. Ya tomé la decisión, vamos a hacer dos cosas en este vídeo. Primero, evolucionar un Pokémon que va a ser de la región de Sinnoh utilizando el Sinnoh Stone, y segundo, vamos a poner un Lure rápido comenzando, porque me falta solamente un Bug-type Pokémon para poder hacer el quest de conseguir a Nincada. Así que no estoy yéndome a lejos, estoy aquí cerca de casa, vamos a poner un incienso, a ver si tenemos la suerte de que salga un insecto. Ok, Drowzee. ¿Drowzee sale Shiny? No es Shiny, no importa. Hoy va a ser un vídeo bien corto, vamos a hacer entonces la evolución. Tengo de esos, de todos esos Pokémon que se pueden evolucionar con el Sinnoh Stone, tengo dos que son bien bien favoritos míos desde la primera generación, que vendrían siendo Magmar y Porygon, pero me inclino más por Porygon, Porygon me gusta un poquito más. Así que vamos a buscar los Porygon. Tengo este Porygon, pudiera ser este, quedaría brutal hacer este, ¿no? Tengo 154, pudiera serlo. Vamos a hacerlo completo ahí desde abajo, y es un Loki Pokémon, so, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a evolucionar de Porygon a Porygon 2, y de Porygon 2 a Porygon Z. Se ve bufiao, se ve bufiao el Porygon 2 Loki, y ahora sí. Mira que brutal se ve esa piedra. Use this item on your Pokémon. Vamos allá. Buf. Ah, ahí está. Qué brutal se ve ese Porygon Z. Wow, demasiado, demasiado. Y tengo 31 candies todavía que pudiera subirle un poquito más, pero vamos a dejarlo ahí por el momento, que no se ve guillado. Están exponiendo mucho los Pokémones de Canto porque está, el Let's Go está encendido, está el hype de Let's Go, y está todo, todo tiene que ver con Let's Go ahora mismo, y los Pokémones de Canto. Voy a dar un par de vueltitas, a ver si me sale un bug, que no veo nada bug por ahí, pero a ver si me sale un bug, lo grabo, y a ver si atrapamos a Nincada. Ok, ahora sí, este debería ser el último. Ok, ahora sí, se supone una Great. Estamos hablando ahora. Ok, se supone que con esto completamos, exacto, el Quest para poder tener a Nincada. Vamos a ver. Se supone que uno de esos dos es Nincada. Ahora no estoy seguro cuál de los dos es. Creo que es... El de arriba, el de abajo, ya no estoy seguro. Ok, un poquito de información antes de continuar con lo del video, aunque tiene que ver con el video, ¿verdad? Pueden estar viendo ahí, esos son los Pokémones que se pueden evolucionar en esta generación, ¿verdad? Con la Piedra Sino. Podemos conseguir a Roserate, Electivire, Dozenor, Gliscoil, Magmotard, Miss Magius, Hunchgrove, Porygon Zeta, que es el que ya tengo, Rhyperior, Weavile y Togekiss. Son los Pokémones que ustedes deben tratar de conseguir con esa piedra, ¿verdad? Así que, vamos a tener aquí para fácil unos dos meses. Un poquito más, quizás, más de dos meses, porque con cada siete días que se puede conseguir una piedra de esas, pues... Hay que estar un tiempito, un tiempito. Wow. Acabo de hacer otro quest más. Perfecto. No sé si están notando algo raro, pero el Diglett que acaba de salir, no tenía la vida completa. ¿Qué está pasando, Niantic? Vamos a ver el Sanchu. ¿Ves? El HP, ¿se dan cuenta? 68 de 90. ¿Qué está pasando, Niantic? ¿Cuál era el de Nincada? Nincada, creo que era este. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a hacerle unas fotitos a Nincada y venimos rápido. Bueno, ahora sí, ya se está haciendo de noche, así que vamos a atrapar a Nincada ya. Ya está bueno. Llegamos con una ultra, no quiero... No quiero problemitas. Aunque no se va a escapar, pero no quiero estar gastando pineapps. Y de esa manera acabamos el video. Un video súper cortito, un par de cositas nada más. Un poquito de información que espero que les sea útil. Y nada, seguimos con los videos de Pokémon Let's Go. Ustedes saben, suscríbanse al canal, den like al video que me ayuda un montón. Y si le dan a la campanita, yo sé que YouTube no funciona muy bien, pero con la campanita puede que funcione un poquito mejor para que vean las notificaciones de cuando suba algún video. Así que nada, espero que les haya gustado, se cuidan mucho. Nos vemos en el próximo.